Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión les traigo todas las características y rumores que se conocen hasta ahora sobre el Samsung Galaxy A51, un dispositivo que posiblemente sería lanzado el próximo mes de diciembre. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que vamos a poder encontrar en esta renovación del Samsung Galaxy A50 y como pueden ver en la parte frontal vamos a poder encontrar que la pantalla abarcaría prácticamente todo el frontal, encontraríamos bordes bastante reducidos y como pueden ver este dispositivo contaría con un agujero en la pantalla en la parte superior, muy semejante a lo que vimos en el Samsung Galaxy Note 10. Ahora bien si nos vamos a la parte trasera de este teléfono vamos a poder encontrar un módulo de cámaras en donde encontraríamos cuatro sensores y también un flash LED. Los sensores tendrían forma de L como pueden apreciar y al parecer este teléfono va a venir con todo en cuanto al tema de las cámaras. Ahora bien entrando en detalles técnicos, la pantalla de este dispositivo tendría un tamaño de 6,5 pulgadas y también contaría con tecnología Super AMOLED. En cuanto al tema de los internos este contaría con un chip Exynos 9611 y también contaría con una batería de 4000 mAh. Además este dispositivo contaría con una única versión de 4 GB de memoria RAM y también en dos versiones de almacenamiento que serían D64 y 128. Ahora bien ya pasando al tema de las cámaras, en este teléfono encontraríamos una cámara frontal de 32 megapíxeles y en cuanto a sus cámaras traseras encontraríamos un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 12 megapíxeles y por último encontraríamos un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Un detalle que me gustó bastante es que este dispositivo va a contar con puerto jack de 3.5 milímetros para los audífonos y también con puerto USB tipo C para poder cargarlo. Y también cabe resaltar que este dispositivo va a venir de fábrica con Android 10, que es un punto que me gustó bastante. Y bueno gente ya para ir finalizando con este video informativo, este teléfono sería lanzado posiblemente en el próximo mes de diciembre. Y en cuanto al tema del precio, este rondaría entre los 270 a 350 dólares. Y esto ha sido todo por esta entrega, recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo qué opinas tú sobre estos rumores del Samsung Galaxy A51. Así que nos vemos en una próxima. Chau.